Ha sido la semana pasada, ¿cierto? Yes, sir. Eso repercutió algo en la misión de... Los pongo en contexto. Como ustedes saben, la semana pasada fueron a rescatar a un encriptador que nosotros habíamos contratado con las agarras de fuerzas especiales americanas y de fuerzas americanas. Ya al capturar el complejo se perdió la vida de un par de civiles y un par de los guardianes de ese encriptador. Al suceder eso fuerzas locales y a parte de los americanos se nos tiraron en nuestra conta en la infracción a la general de la infracción. Por tema de mucho fuego el edificio colapsó y el encriptador murió y los sobrevivientes fueron fueron rescatados y salieron vueltos a traer aquí a la base. Obviamente ya no teníamos más noticias y no... las comunicaciones de los traidores fueron... se encriptaron aún más. No podíamos encriptarlas. Así que no teníamos información respecto a ellos. Y nada. Pero... milagrosamente alguien que queríamos desaparecido se liberó de la guerra de los traidores y nos dio una luz de esperanza. cuando vayas a la revista obviamente ya saben quién es. No está conectado todavía el maldito. Eh... nos dijo que los americanos igual sufrieron un gran golpe en este asalto. y... tampoco... y se sabe que en esta región hay... hay algo. Pero no sabemos si está o no está en esa posición. Así que de momento ya que los americanos están en la operación de extracción de sus cadáveres tenemos que ir a ver si hay alguna información en ese edificio que ustedes colapsaron con el encriptador. Obviamente se sabe que la operación de rescate de cuerpos no es tan brindada. Tienen que tener cuidado ya que la población local no tiene como enemigos por eso casi toda la ciudad está en rojo. Todo eso es hostil que pueden salir insurgentes o americanos de cualquier lado. El objetivo de sencillo de hoy día es encontrar información y si esa información nos lleva a lo que estamos buscando ir a capturarla. Es sencillo. Dicen sencillo y cortito. Obviamente se sabe que los americanos como ustedes saben son niñantes. A lo menos sabemos que no tienen apoyo aéreo pesado. Apoyo aéreo pesado. Ya. Que no tienen apoyo aéreo pesado. Ya. No, pero... Pero, pero... Pero... Pesado. Ya. Algo menos. ¿Qué contamos nosotros, Capichito? ¿Eh? ¿Qué tenemos nosotros a nuestra disposición? Los vehículos que están ahí afuera. Todo lo que está afuera. Si. Ustedes ven si se insertan por aire o se van en vehículos ahí para afuera. Eh... Obviamente la población es civil y los americanos tienen buena relación con ellos. Así que nos han pasado muchas cosas. Más que nada unos que uno que otro bloquean a la insurgente por protesta contra nosotros. Así que tienen que tener cuidado. No hay mucho bomba. De momento no hay bomba. Capi. El hecho de que los civiles estén a favor de Estados Unidos... No están a favor de los americanos. Pero están en términos de paz. Simplemente están en conflicto con nosotros porque les mandamos a sus jefes la semana pasada. Ah, ya. Pero los civiles en algún momento serán levantados contra nosotros o no? Están levantados en armas contra nosotros. Así que cualquier civil que tenga arma les va a disparar a tiro por si acaso. En ese caso, al ser civil con arma ¿ya no contaría una baja civil? No, son insurgentes. Son insurgentes. Todos son asistentes. Los van a dar y les van a disparar. O sea, son malos. ¿Por qué te diste Calci? Son civiles malos. Claro. Son malos. Piénsalo. En esta misión se enfrentan a americanos y a milicia local. Así que... ¿Todavía has tenido ocasión a Bolito? ¿O todavía no? No, se me olvidé de hacer como tres días. Hace tres años. No. No. Las vacaciones por vacaciones. Las vacaciones por vacaciones es fácil. Apolo, delega, delega, delega. ¿Vas a querer ir a cargo? Ah, bueno. El Kelsey va a ir a cargo de la operación. Y estrenando el segundo rango, el Javier va a ir subsiguiente y el Apolo va a ir a aconsejar al Kelsey. Claro. Como el conciliere. El usuario se reunió su canal. ¡Ey! ¡Wake up! Ya te invitaron a mandarnos un huesca. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Pues mira! ¡Aquí tenemos una vacación! ¡Una vacación! ¡Vamos! ¡Muyo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 Ya, procúrate Ya, a ver, ¿quién está? Diego, Pablo, fuera Estamos dos Estamos dos Y quién es un Pokémon, saquen los chamanes primero ¿Qué crees que me quiepe? Eh, a ver Están así Andate on User disconnected from your channel User joined your channel Javarina ¿Qué especialidad tenis? Matei y ametrallador Matei y ametrallador No tenis nada No, andate ametrallador Yo voy con Matei Wow Wow ¿Quieres que te voy a ir con uno? Para hacer combate urbano Prefiero cambiar el tanque por algo más urbano El tanque es más pesado Para combate urbano el tanque me van a hacer mierda ¿Quieres que haya con alguna cuestión o me pongo lo que yo quiera? Buena mano No hombre no no es una buena 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 Joder puse Purticada ¿Puedo? No es fuerza especial No, y me preguntó Si viene el peco ahora Papu pepu Dijiste que cabía munición en la mochila ¿Cierto? Eh Yo habí dicho que cabía munición en la mochila ahora viene Bruno ¿qué tiene London? AMG caben entre 600 y 800 tiros dependiendo de la AMG con la mala y venita te caben 800 user was moved to your channel what about a truth is sorry estoy conecto en el 75 oye, es que la mía que fue ayer no, eh... son americanos bajaron camas tan mal que las melo a los americanos ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es la mía? ¿qué es la mía? ¿qué es la mía? ¿qué es la mía? ¿qué? ¿Qué pasa? la M80 la listo el tercer primer es 47 grado 4 conmigo 5 7 grado el boss 48 el 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 ¿Qué es esto? Ehhh, no, abro y sigo con el P, por tanto. Ajá. ¿Tú a qué piloto necesitamos? Te pongo el de recluta con... Con el uniforme del desierto, ¿no? ¿Y detector? ¿Tiene restricción en TP? Sí, voy a necesitar piloto. Yo un Spinger. Si es que no hay inserción con TP, estáis cagado. Igual cualquier cosa que vamos a hablar de ese chate. ¿Está embuteada a Cuervo por si acaso? ¿Está embuteada...? Cuervo si lo queramos. Puta, la wea de ellos hablando como a wea. Oye, eh... ¿Con quién vaya bolito? ¿Con quién voy Doc? ¿Vaya a cargo? ¿Está a cargo este sujeto...? ¿Quieres ir con nosotros a un cuervo o querer ir en una escuadra? Voy a check. No sé, pero no... Es que no, no, me siento cómodo reciclando una... dos estrellitas... Yo guardando, ¿no? ¿Que a dónde querís? Son los mismos huevos si lo voy a jugar. Ya. ¿Vay con nosotros, Javier? ¿Vay con nosotros? Apolo, Javier y... Vamos todos. ¿Vamos todas juntas? Vamos todas. Hay que agarrarme la cotona. Ya. ¿Vamos en trencito? M�... ¿Por qué yo... Tampino que ese futuro se encontró matos? Me en fin. Dura, rura, rura, ruta, ruta, ruta mejor para это ser chino. Tampino que creo, tampino un poco mejor para este juego... Ya cuanto ya, tampino, debe de ser chino lumio... a 2 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 hasta la carretera en horizontal Ahh que necesito Pablo esa es la 5x45 BASICO 5x45 la familia iba a usar unas tones pero son americanos menos que tour pongo ese chaleco de coche No, si se quede acá, en realidad cae todo Tengo la mochila para hacer espacio Así como los colares cuando están jovencitos Nunca la mochila va a ir 100 metros si lo sacamos un poco acá Aproximadamente es perimétrica de 100 metros Ya vamos a llegar ahí, vamos a la izquierda Vamos a tirar, te repito, va a estar choque Vamos a la estrella Así que no se lo trae por estos Mejora el clan, decís tú Los perritos de la leyes Ah, Marcelo viene a mejorar el clan, polo Te recomiendo ponerte un censarrola de cocote El ojito Son dos de trapos Ahí sí, con estas gafas veo todo más bacán Y tú vas a hacer CQB Vamos a seguir toda esa ruta Hasta el momento es eso, dependiendo de la información Vamos a seguir lo que corresponda Hasta el momento es eso Pásentelo a su segundo al mando Que su segundo al mando se meten a la radio Yo voy a ir en MQ Porque ahí vamos a hacer radio check Ya El Javier va a ir MQ Yo voy a ir anti-aéreo Ya Así que usted, Pablo, tú que vas más a choque Equívate M3 Y si tú tenís DOC Equívate Ya venís Si tenís Algún especialista T Al Solis lo mandé con Stinger Por el tema de Hola Yo voy con Stinger Yo voy en ti aéreo Vale Entonces lo cambio Muy rápido No te puedo seguir Vale 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 Ah, ya veá tirador Chuuuut Estoy sobrando Espete Venga, venga venga Venga, igual No me gritis Que me estrés No te he gritao Quiero ir a vacaciones, vacaciones me voy Viste mi foto de vacaciones? Oye, ¿Con quien voy? Ah mira, gordo ¿Qué tan bueno es este terreno para ti, como para irte Franco dentro de mi vida? Pero si no hay un cota, wey. Pero el caso es un poco bueno. Si, pero el edificio es un re alto, wey. Entonces, cátate con el... con el TOC. Bueno. Con el Franco. Con el Black TOC. Es que... Vamos contra Marigano, wey con la YP7. Jajajaja. Deberíamos matar a Ziki. No, yo con esto no voy a hacer daño, wey. Es como escupir a un enemigo, wey. No voy a hacer daño con esto, wey. Pero bueno. Es que... Es un block. ¿Auxilio? No puse tampones. Creo que había humilistado. Vamos a duermen con K. Es un millón. Así es. Vamos a ver a tu mamá. Ya... Oye, ¿quién es ese que está volando allá? ¿Qué onda? ¿Ves tu nudo? Oye, bebé hace que te pierda en el ojo. Pucho duermen. Ahí, el ojito. Sí, es un buen día. Y va a ser un buen día. El usuario se oró su canal. El usuario se oído de tu canal. El usuario se oído de tu canal. Es un buen día. ¿Tú no quieres descargar el mapa? ¿No quieres descargar el mapa? El usuario se movió fuera de tu canal 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 ¿Cómo? El usuario se movió fuera de tu canal El usuario se movió fuera de tu canal El usuario se movió fuera de tu canal Marcelo, cuídate la espalda Cuídate la espalda ¿Qué radio vamos? ¿33 o 34? 33 Ya ¿No hay minas? 33 mineros No cuídate la espalda Si es que puede llevar más munición Ya que la va a quemar de inmediato Con el arma que lleva autorizado ¿Y Máximo, Lucas? ¿Cuánto? El Kelsey El Kelsey está a cargo, Poncho Ah, por ahí aparece No, Arsenal Oye, ¿el Andrés fue lo hice en la foto? La de la mira Ah, buena, buena ¿Y qué tal? La tengo que sacar y cortar No, para ponerla en favor Ah, ya La voy a poner tipo difuminada Para la cuestión En realidad voy a poner como la foto De lo que es la mira Y la trazadora una más lejos Y la otra cercana a los pedidos O así como va ajustando a poquito Ya, bueno ¿Y podrán aplicar la misma cuestión Para el resto de las leceras? No sé La verdad diría que solamente el subcukado y el de reconociente diría, no sé yo Y el otro, el de... Ah, sí, porque el interés fue el otro Porque el otro sería más instrucción Sí, porque como ver casi que se vea el respaldo del enemigo Güey, igual puede ser Pero ya es más... ¿Y qué tal? Que... Toma directa a la URA, ¿qué tal habrá? Ya Y... Ya, y... ¿Cuántos cuadrados son dos? No, bueno Ya Alfa, bravo Agarres dos vehículos cada... Cada uno Ya más prorro Ya, y la verdad Y la verdad Y la verdad Google H pero mejor vamos en roberto y si de verdad nos va mucho o sea de hacer reintercción con los muchachos también y que quieren quiere estar todo el día a ver o sea la gran parte pero la idea es que tenga mucho a disposición para venir a enfrentar a los cabos en ese caso que ocupan los pilotos yo estoy igual quiero que los chiquillos también piloten pero no adentro yo de piloten o verga, no se, es uno de los cabros ¿qué pasó? nada, que quiere que este motor río en el aire que vayamos por tierra y que los piloten los cabros bueno, son nivel 3 nivel 3 mil agarren paja entonces agarren paja me voy a decir el escape y que te mande otro una vea de a4 o de 5 para nosotros nomas por tu una técnica o no? ah no tu tampoco un buggy un buggy igual un buggy del MRMS este vehiculo esta terrible bugeado esta terrible flotando la wea que sera? calor? un vehiculo raro le evitan esta wea? usa gravedad a su favor le evitan a me copiar? no esta el oso la nueva tecnología de militar hola? kelsey llego el oso este muteado te muteate kelsey ahi si ah esta oso eh con doc 31 rápido con doc jugué toque el cabo que te pasa los present dos 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 ehh tenemos al oso te dije me salen los presentes va contigo presenté como? de base pmc y la visión ah donde va? ah ah donde va? prometa alfa bravo vaya posicionando sus figuras en la calle ehh tenes el CRT no? ah 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 vamonos voy a buscar el otro ah ingresa wea ah 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 el ojito ah ah alfa bravo posicionan esos vehículos intercalados detrás terreno el m103 ah 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 el m103 Tiene que arreglar alguna de las escuadras en la UCI o no, Gelsi Ah, vuelvito, cambiémonos, acá hay otro tal Hay un lindano tal Combiado Convoy supongo que 50, ¿no? Convoy 50 Chicos, para los conductores 50 Convoy Una corta Cambio radio de 40 por radio de 40 Combi Andamos cambiando Eh, me subo de la commander Uh, chuta, quedo acá, güey No, bájate por si te matas A lo mejor yo me... Así Yo me voy arriba Sí, estoy bajando acá ¡Bao! Estaba diciendo que... Ah, bajaron, bajaron, bajaron Vamos a poner la fila hasta acá, a ver ¿Cómo se dispara esto, güey? Ah... Un clic izquierdo, creo Es como... Uh, mira, voy a sumado Voy a sumado, over, tala Bueno... No sé chistos, voy a parar en esta cosa Ya No El tema es que nos va a llegar uno Un clic en la agenda Plus, un clic en la pantalla Un clic en la baja Y... ¿Qué hizo los conductores 50? Un clic en la baja Un clic en la baja Un clic en la baja Cinco de la baja Un clic en la baja Ah, que lo mire Ctrl P 3 50 Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me da, me da? Dame el luz Ya Cabrera, apúralos por la cuarenta por favor Estamos aquí abajo A ver, si tienen los hombres, todos los libros ¿En serio no te da? No lo veo todo, veo tres hueones abajo Vamos chicos, vamos a hacer esto, esto es tan malo como usted, ¿te acuerdo? Mira, un osito Va con nosotros luego el Felipto y el Oso, nos caemos para nosotros Hola, soy en inglés Un osito chiquitito Ya Voy a meter a este lado un poco Cabrón, hola, hola, estoy acá, quiero meter a este lado un minuto, se voy a poner el leño Ok Buenas, Felipto Aquí vino Víctor 1 ¡Muf! Repite el orden Víctor 1, estoy pasando radio, Víctor 1 ¡Víctor 1! ¡Víctor 2! ¡Víctor 1, volvete a 5-5! ¿Están preguntando a Radio Check, por si manda a los conductores? De Víctor 1, gracias 4 A ver, está 5, 5, 90 No, vengan, no sé, 1 a 1, inicio de la acción Volví, volví Volví si no, empieza muy bien Ok Ok Bueno, acá vamos Bueno, bien, sí Dame, 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 dame. Nos vamos que no hay. Vamos. ¡Juya! Todo está acá, no lo que más es ahora de nuevo. Todo descansado, bebas. Sí, ok. Yo estoy manejando esta wea, Happy, en los calzados bebas ¿Qué voy a hacer? ¿Aquí se frena o? ¿Balando solo? Mira, es wey, ley ¿Ustedes siempre? Happy me está diciendo que haga drift Ah, somos un trompo Bueno Mando aquí, bravo, interrogo normas de combate para el combate La cabeza es por la 50 Se repite la misma aparición que 5 por 50 Fuego de respuesta, en caso de que abatan a algún Víctor, en pliega Y se bajan todos hombres, mero artilleros, mantenemos perímetro ¿Copiado? Conforme Pase la información a su hombre en su voluntario de vía, ¿no? Pase la información a su hombre en su voluntario de vía, ¿no? 1 ION �� Pase envedere Eeeh lo queeeen Es malo Es un calibre muy chico Otro dice que rico Nooo pero si vamos a comparar el carbine tiene un calibre muy chico con un antimaterial Se supone 100g Un calibre antimaterial Pero no hablar de material Nooo, fue rara No se ve, si esta agua tiene DLC de contact y ahí hay, yo me gustó un poco de un alien Almas de espantería me lo tenia yo Ah, estamos hablando de armar Pero me lo tenia que dejar como en el chulo de atrás otro nivel de superaña Oye, si la de chugas son que ganen el 31 ¿En qué será el Nava R1? ¿Por qué se va a poco? Eh, antes el bug cuando tenia cuando tenia monopía de pechuga de cerdo creo ¿verdad? Wow Los panos de a chicoria A ver si eran bacanas No me acuerdo que había uno negro que le decía los petróleos Había unos que eran negros Ahí los armenes que usaron que eran repollo morado El repollo morado Juh Que morada chicos así El repollo morado En el 1 Unklklklklkl Ay, que han sincretar la huella por el Stimjohn Ah ya Es en el 2 Ya está, está bien ¿Qué es eso? ¿Vamos a hacerlo? no se va a mi a mi a mi hola 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 ¿es Santiago o Santiago? no ¿es Santiago o Santiago? no, Santiago ¿es Santiago? ¿es Santiago o Santiago? ¿es Santiago o Santiago? ¿es Santiago o Santiago? eso sí está no sé por qué tenía manejando con paul si se veía el paul si se están haciendo para saque el paul si se veía el paul si se están haciendo para saque el paul si está con el paul para saque el paul si está con el paul no sé, no se perdió es difícil manejar esta caneta más fácil a ver, es una caneta bueno, apretó un toque la D vaya la chuta para el paul es que se veía el paul y se veía el paul me puse es como un cooler contra el reto bueno así es que es como un cooler contra el reto ryanse jajajajaja No voy sin manejar las aguas de bebida Hay alguien que tiene gorugas, pero el problema es en Chile... No, no... Vale, pero no, es el гром. No voy a ocupar el otro día otra vez Una gasolina Vamos a decirte, es como tu vieja que contrariesa ¡Ahhh! Ya tenemos pinos, no... Ya tenemos pinos como 3 Que cansan Dale un entrenamiento alquítico tomar agua No, 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 no. Oye, Kelsey, ¿de cuántas ha llegado yo? De cosa? Que soy un niño autista con una. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, yo estoy muy malo. ¿Qué es el flujo? ¿Qué es el flujo? Vale, nadie se detenga No parecía que subía un palco No parecía que subía A ver si cuando me llegue el atero estoy volando No te gasto de las palcas ahí como de lado La huella es simplemente una casa de zapatos con una pelota de garras en realidad ¿Qué hace, qué hace? ¿Está ahí a frente mío una pesa? ¡Papare! ¡Jajaja! Es peguicinante acá, ¿no? Es peguicinante acá, ¿no? Hasta el dispensador te gusta ¡Eso es PCR! ¡Mira el detector de un poco chiquitito! ¡Está igual la vida! ¡Jajaja! No se me enamorabés acá, ¿no? ¡Claro! ¡Hace I! Y sería ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Hacemos algo en tiempo? Que nos disparamos con la rampa a ver, ¿no? Eh... ¿Después de ti? Ya, pues... ¡Jajaja! 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 ¿Contacto con tu tropa? ¿Contacto con la gente? No sé, lo estoy viendo totalmente ¡Jajaja! 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 Si hay alguien herido... ¡Oh! ¡Lateraron a ti! ¡Jajaja! ¡Au! ¡Te para! ¡Me lo dolió! ¡Oh! ¡Esto, me dolió! ¡Me quedé pegado! ¡Nooo! ¡No! ¡No tuve un error que me dolió todo! ¡Es tuve un error que me dolió todo, ¿eh? ¡No te ha conseguido la guía, oye! ¡Está ahora! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡No estás mal! ¡Noo! ¡Salió volando! ¡No! 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 ¡Ooo! Se ha volado otro!!! ¡Alto convoy! ¡Estamos cerca, chavos! ¿Qué querés que hagamos? ¡No, no tengo problema acá! ¡Táiganme ahí! ¡No, refíjese, refíjese! ¡Refíjese! ¡Refíjese todo! ¡Tanque, necesito fuego cobertura! ¿Tenemos espacio aquí para meter heridos si querés? ¡Sí! Javier, tenemos espacio para meter el carácter más ¡Está bien! Alfa, bravo, si tiene heridos, subanlo al vehículo de mando ¡Oh! La presión, mientras el juego entro, no! ¿Cosmearon alfa, bravo? Segundo, tercero, primero Rino, necesito que se posicione más atrás ¡No! A ver, crezca la RAE ¿Están muertos o quizás fuertes? Sí Si tienen heridos, subanlo al vehículo de mando ¡Estabilícelo y subanlo al vehículo de mando! Acá, está arriba Ok, informe, ayudo todo, bravo Quiero, al parecer, solo yo Y no sé quién más ¿Quién más? ¿Está vivo? Sí Ya, Javier, dile que todos los que puedan, todos los que salieron volando en los... En los... En los... Chicos, para todos los que quedan rezagados Subiculos destruidos, suban al vehículo de mando Dígame Vayan subiendo al vehículo de mando Hola, Doc ¿Cómo aparecí acá? Solamente... Qué chucha Jajaja Vamos juntos ahora Dale, deja de bronte a la primera escuadra Estándar, entonces todos caíban Sí, sí, todos murieron Volamos Sí Sí Eh, Javier, hay dos que están atrás de... escondiéndose en una guarda Dile que se suban acá ¿Copeado? Eh... El segundo, tercero, bravo, que hay que abrirlo Al... A la caja de zapatos Ya, mientras están jugando, que se meta en el CRIO, por favor, intercom, ¿qué hubo? El vehículo que impone CRIO CRIO Voy a... sogarme una... Vale Eh, Javier, dile a los que se están curando, atrás de la guarda, destruidas, que se metan a... Dicen que van a caer, son míos Tengo que... mandar apoyo para allá Voy ¿Está ahí... cuerpo, está ahí vivo? Sí Es una... instalación... Vale Vale ¿Súbelo acá? Súbelo acá Súbelo, tenemos un apolo de rollo Marcelito, ¿cómo están? Mierda Eh, vamos por el ¿Puido? 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 Sí, todos los que están conmigo, para que me rescate mal los heridos Suban heridos, suban heridos Suban heridos, suban heridos Yo estoy viendo el Slayer No, 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 no No, no, no Todo bravo, abajo, a rescatar el herido Necesita que se suban rápido No, 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 que te dejas los tablas y suban Lo más rápido que sigan Sí Vamos Slayer, no te mueras Vamos, ¿cómo van? Es que hay un herido acá adentro, ¿cierto? Sí Lo herido acá, el resto que salen de auto Está bien, está bien Vale Alfa, Bravo Los heridos al vehículo de mando Los demás se suban al vehículo que colocó Happy 100 Hay un vehículo cayendo en paracaídas Está cayendo en paracaídas Está cayendo en paracaídas El que está en la guardia Está cayendo en paracaídas Está cayendo en paracaídas Si necesario agarrar esa Si se atentir el que quiera atrás nosotros la roja A dar la nueva Pero, jito ¿Está bien más? ¿Se está subiendo acá? No Eh, cargamos que falta la gente atrás A mí tiene un 1, al CAT parece A ver, no quiero ver Al 54, Diego Sí Voy a ver el pulso normal que pueden salir P tittinkin Blackjack Oye, que rico ese móvil W zona Y la moto muevo Mándose moviliza Móvil Y la moto huevo Mándose полambiento Parcera Vale, rápido 이야 Hay una técnica en roja, usenla Ya, vamos a ver el Caterpillar ahora El Caterpillar está bien, está azul completo, sí Ya, voy a poner quinta de sangre Dale El Caterpillar se moviliza en este lugar y en pie totalmente a buscar el vehículo que hayan para caer Ok, mando, moviliza lo que queda en su cuadra con los demás vehículos que quedaron de Alfa hacia el siguiente punto Nos detenemos a punto de ciclo Rino, Víctor 1 y Víctor 2, iniciar el movimiento Mando, seguimos avance Cuidado Desde mi escuadra ya saben dónde regruparse El Caterpillar está en contacto con el Caterpillar Vale Lo voy a meter en contacto con el Caterpillar Dale Caterpillar está en contacto con el Caterpillar Apolo, ¿puedes curar al Caterpillar? No, estira, dame un segundo, estoy viendo al Caterpillar Olí 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 Olí, me morí ¿Te morí? ¿Te morí? ¿Qué? No, gracias a mí Sí, creo que está en el Caterpillar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el Caterpillar? ¿Qué es el Caterpillar? ¿Qué es el Caterpillar? ¿Qué es el Marcelo? Ahí está ¿Tú Marcelo? ¿Y vos quién hayas? Probablemente en Prusia ¿Y con qué vueles yo? Marcelo no fui yo, creo Ahí está Claro Eh... Bueno, se ve... Dale Alfa, Bravo Lo plagué que quedaron atrás Estamos en punto Dejar vehículos Bravo, Roca, apuntó en esa posición ¿Copiar al Alfa, Bravo? ¿Copiar? Bravo, copiado Eh, el pasaje de bolsa, ¿verdad? No le tengo otra cosa No le tengo otra cosa Alpa, siga el avance conjunto con Renault Oh! 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 Eh, Consuel también tiene... Sigo de Renault Oh, tío, me lo vale acá, güey ¿Me entiendes que no morcina y una E3, please? No sé Oh, hermano, me volví Me pegó un parque de floreo Alfa, bravo, llegado al punto de dejar vehículo Se bajan todos, incluyendo artilleros, se movizan con Renault ¿A poquito? ¿Taríamos una morcina? Eh, dame un segundo ¿No te escucho, choco? No, estás descubriendo con Renault Lo más cercano de ti, se usa en todo lo que tenga alrededor Dale, el... Manto aquí, bravo, no encontramos el vehículo Que cayó, ¿Cut? ¿Megite quién está ahí? Una morcina, para poder ver Copi, tienes que hacer punto de dejar vehículo Uno más cercano a fusiles ese, se bajan todos Y avanza bien, tratemos de darle apoyo a Renault Conforme Conforme ¿Dónde estás? Copi Y, gracias ¿Me he hecho una bella pasaporte? Sí ¿Una 북한? Dale ¿En qué punto? ¿La gente harga igual, no? Sí ¿En qué me? ¿Hubo? ¿En qué punto? Aquí no tengo visión para la torre tal Voy a agarrar, no tengo visión para la torre tal Bájame, ¿sí? Me va a bajar Aquí mando para toda la mayoría, chicos, les recuerdo El uso de la T como también objeto explosivo Solamente contra blindados Nada más, no lo usen ni para enemigos ni para casa Tenemos en población civil, chicos, precaución ¿Me copiaron? No, afirmativo Espérate, se bajaron a alguien al Javier ¡Ah, no! ¡Shit! Se bajaron a reparar No, el Javier está grave Ah, yo me voy a ver Javier hasta que le maten Ve, le pongo un toriquete Está en el toriquete rápido Yo le veo el pecho Se lo logro salvar a mí Fíjatele sangre al tiro Sí Vale, voy a sangre Tengo problemas, tengo pocas cosas Vale, ¿sí? Voy a cambiar Ve, ¿sí? No, tengo que cambiar No, 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 no Víjate, me voy a cambiar Sí ¿Debo ver el de un motor? ¿Tiene un vehículo? ¿Tiene presión? Leer su venda. Brazos de retorce. Alfa, ¿está en condiciones para avanzar con el blindado? Sí, confirmativo. Hacer que se haya blindado, no tan cerca, de unos cincuenta metros mínimo. Blindado, se le acerca a la escuadra de Alfa, cuando esté en posición le doy el orden y avanza. Estoy relajando la barrera. ¿Cómo estás Javier? Está mejor. No, no, ya lo tengo. Ah, ya bueno. Treinta y cinco, le faltará un poco más de sangre. Un quinientos de salinas. No, no. No, no. Tiene una barra que la vuelta a dos, acá le quiero. Tengo los 5 estamos atrás de ellos, ¡Suscríbete! Rino, ¿me copias? Rino ¿me copias? Está impatería atrás de ustedes. Inicione el avance. Pa' que se apoyen entre ellos. Inicione el avance desde el futuro. ¡Pable! Pablo, ¿se estas moviendo Rino? ¿Dos cómo están los tuyos? Estamos listos, estamos afuera de tu vehiculo haciéndote perimetría Hola Me quedaron un puro guatre, estoy super lagueado, me podía meter ante el vehículo Deja en el pecho como terminator Me tengo una morfina, como al final Hola, volví ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer, Kelsi? ¿Oye, pero que dónde están, Rodrigo, Rodrigo, están traerle uno Volví, volví Doc, necesito que vayan apoyando a los muchachos Ya, avanzó Alfa, necesito que vayan a ellos, no más lejos de 100 metros Ok ¿Nos bajamos por esta cuestión? No sé, yo me voy a quedar incondido No, no veo, no Me llega con puro tiro No, no veo nada Pero, weón, se muere como de venta en la cabeza Me he subido la puerta No la voy a usar para que metan al venido Oye, debes un robo, Javier, vítete No te puedo traer el cuerpo, weón Me dejamos Maté Escate Me agarra Me atrapa para tema médico, cualquier caído, lo que tengan, sumar al vehículo de mando, copiado Si, bravo Javier, Dylan y blindados, demarquen donde están las maletas y que el 2 puede apoyar mientras Alfa mantiene perimétrica alrededor Trito, si puede, embarque la posición de las maletas Marquen el mapa Bravo, movilice a la posición donde está Rino Por lo que nos informa, tenemos el objetivo en ese lugar Vamos, Polo Conforme, ¿cuál es la posición actual de Rino? Marcado el mapa Rino Rino, si puede, marcar su posición para que las cuadras se movilizan a su pleno Marcado como punto maleta, referencia Ok Conforme Acá está bien, que estaba en el desierto y hace calor, pero ponte ropa No sé si, voy a botar miro, lo cago Líguelo, miro te voy No me interesa, libertad Diviccionista Un poquito No me interesa, que estaba en el desierto y lo ponte ropa Pusimos que ahora contacto Hola, puedo agarrar mi mapa, ayuda Hola Puedo agarrar mi Mando, la Rina que avanza un poco más, vamos a seguir avanzando Copiado Podrías adelantar unos 100 metros de la posición donde está Copiado Ahí estamos viendo todo Rino Uy, no puedo Hay mucha diferencia Esperenme, cabrón ¿Quién eres? Mi niño, agárrese, el compañero más cercano Hola Rapel, güey Todos le decimos lo mismo, ¿te gusta estar así? Yo le decía que está bien que tenga calor, pero para el escándalo Que no puedo agarrar, no, no vale Deberíamos empezar a movernos, no sé Ya, ahí te voy a ir, pasa No puedo agarrar mi mapa, estoy bugueado, hombre, ese Mando de interroga, ¿se fue usted o fueron pepo? Por lo que lo informo, Rino está recibiendo fuego de RPG Si puede, Alfa, brinde el apoyo a Rino con humo si necesario O responde el fuego Y Bravo, encárguese del tema de la maleta Alfa, recibo Conforme No puedo agarrar mi ropa Cagaste Mando, informe, tenemos un último soldado americano muerto Al parecer No sé tú, pero yo prefiero el edificio de construcción Me informen que hay americanos muertos Muchos ¿americano? Sí, eso me dijo Pablo Que encontraron muchos cuerpos americanos muertos Creo que con un sacrificio no me voy a seguir Rara Ah, está ahí ¿Verdad? Uno de los claustos, uno de los claustos Oye, calzoncillo Dime No puedo hablar con el Javi si me colocaron una caja Porque no puedo agarrar mi uniforme, literal A ver, agarrar, agarrar Ya, le diga el tiro Voy para allá Literalmente si viene alguien del nudo, soy yo ¿Qué mando no encontramos en el punto? ¿Qué hay que serí metida? Copia, mantenga la posición Bravo, ya agarraron los documentos Ya, olvide el auto orden Alfa, Bravo Mantenga la posición Alfa, manténgame todos los sectores Wiki, November Y Bravo, encárgase de sierra Y eco, coname todos los sectores Estoy cargando para allá Estoy literalmente en el nudo, calmao La información decía que hay un oficial en la base ¿Cuál es la base? La bandera, supongo En realidad es la base americana Porque esa es como Bueno, esa es la primera misión No sé si te acordáis Si, hay una base ahí Solo le llama Ya, dile a todos los cabros Que pesquen Jambi Las Jambi que están acá Que las reparen Y nos vamos Jambi Mando Alfa cubriéndonos Alfa, Bravo Mándenle a su ingeniero Y reparen las Jambi Que tienen a los mejores de esta posición Reparenlas y posicionéselas Para avancen como ven Mando, interrogo Tenemos aliados en el sector de los containers Al eco de nuestra posición Verifiquen un informe, chico Muy diferente de verano, solo Conforme mando Me informan que por distancia no hay Van a hacer un Fuego En caso de ¿Copi? Javier, esta guía está llena de tumba Y el camión también está llena de tumba XD XB Cayó mando Cayó mando Cayó mando explodes � Ecc voltage Maripa Americano Parece que es al sur ¡Escolta! Excelente Disculpe cargo O con Sector del container ¿Vale? ¿En qué parte más o menos? ¿En los containers mismos? He pasado los containers más hacia el sur Creo que es americano ¿Dónde estaba hay una hamper? Más al centro de la cuestión, no sé si hay la hamper está ahí Hay un montón de basura, vi pasando un tipo corriendo hecho un cohete para allá Tengo algunos elementos caídos y el resto atendía a gloria Ok, probo de mantener en las ruinas del edificio Tengo MG cuidando la principal Sí, nosotros estamos cuidando lo que es Nor Whisky Mismo, ruina de edificio ¿Vale? 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 El pecho, el pecho. El pecho, el pecho. El pecho, el pecho. El pecho, el pecho. El usuario se movió fuera de tu canal. ¿Por qué me estoy moviendo hacia el Echo a buscar una Hampi? Vale, ahora sigo bajando la torre. Veo una Hampi hacia el Sur Echo. Ah, la veo. Te llevo a la otra que está ahí enfrente. Hola. Estoy ligado. Espero que no venga nadie por acá. ¿Dónde está ahí? Estoy cruzando la calle. Ah, ahí está. Justo al frente. ¿Me vas por acá? Ojo, no sé si está ahí para la derecha. Vale. Doctor, se te integra la habitación de dos cuadras. Gracias. El usuario se movió fuera de tu canal. Aquí tengo otra Hampi, ¿la llevo? ¡Bacán! No se puede. No se puede. ¿Qué me hablas? Ah, ahí está acá. ¿Puedo venir a ayudarme a tirar algo de la tinta cerro? Algo de una información en la base enemiga que está a la punta del cerro allá arriba ¿Qué tiene que ser la perdición? ¿Y qué onda que mueren tanto al Kelsi hasta luego? No, esperan de que traiga, hermano No, se están muertos, habían muerto, hermano ¿Está voló? Dime No, 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 pensé que está agulito ¿Ah? Te escucho pero no te veo ¿Te ves? Aquí en la calle atrás Uh, está ahí la monta de cerro, vale, ¿qué pasó? Ah, pero se acostó, ¿cómo la bajaste ahí? Aquí, pues, traete otra... otra handi y la amarramos Madre, va para allá Voy a robar el carro, no acostamos Sí Ok, copy ¡Morida la vida! Justo poco, güey Ya, Javier, son todos tuyos, muevelo, muevelo, qué sabroso Hay que ir a la base a Mary Hanna Eh, Javi, ¿te puso el arsenal, cierto? Sí Ok Ya, eh, ¿cómo están los cabros? ¿Alguno murió? ¿Qué pasa? Eh, Brau, uno por conexión, el Felipe está acá y se liberó al final, al dock Ya, eh, ¿cómo adquirieron las handi para la reparación? Tenemos tres handi y Apollo está consiguiendo otra más Eh, ya, que se distribuyen los vehículos y nos movemos cuando llegue la polvo Ok Alfa, Brau, van distribuyéndose las handi que quedaron atrás y Manto está dando una más Conforme Manto Eh, les vamos a meter a Filisto en su vehículo, Manto, debido al FK Copy Javier, eh, avisa que no hay más TP, ahora las reinfecciones son por chopo Vale Dale bueno Así que ahí, síguete un piloto, que no sea el Apolo Para que esté weándote el aire a carro Ya Alfa, Bravo, le informó Al momento de caer, van a dejar de haber TP van a ser la única reinserción para hacer por chopo así que Eh, el AIR o el BID, el que esté presente le tocó Voy Cuando mueras El ojito Bueno puedo hacer truco Como en el de Division En el espacio de dos veces Afirma que subiendo sombra los vehículos para la jambe Nadie le hizo esa wea de advanced Tiki 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 Alfa Bravo le informo Vamos del avance Continuamos por los puntos azules Vamos a tomar punto Papa Eco En vehículos Nos vamos a bajar todos Vamos a hacer un asalto en conjunto alfabrago ha blindado vamos a atacar a saltar en la base de estadounidense alfabrago con los pasamos vas a manejar pero recordale que el oficial tiene que salir con vida y les recuerdo chicos va a ser la información en su hombre el oficial no puede morir tiene que salir con vida aquí lo vamos a sacar va a ser la información en su hombre va a ser la información en su hombre vamos a la caja a escapar todo yo me subí con el corvo en la ultima de atrás puta ya me quedo claro polo ya no se le dijo no se le dijo no se le dijo no se le dijo lo reto el primer game no se le dijo por mientras vayan haciendo sus vehículos como está el comienzo alfa y bravo detrás de reino pero te van a estupearte los coreanos eso no se ve todos los días eso no lo hace cualquiera si si esta polita si buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes ah pasaje de la micrófrica no no yo tengo tarjeta de la tercera edad alfa bravo con precaución tenemos una información clave de mando nos informaron que posiblemente hayan traidores de un informe de factions así que preocupación vayan sacando su tarjeta VIP vamos a validar conforme de bravo no 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 ¡qué talada! vea porque el verdad es que los traidores de fax eran buenos cuéntanos no todo lo traes todas las traes eso ¿quién? ¿quién? Imagina de parte de Javier y no en un blindado como con la pera, con la pera. El avión estoy con caca o estoy con... Ay, con robo, ¿no? Ay, con robo, responde, por favor. Ay, qué, qué asomado. ¿Cuándo? 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 Uy, que se le cambia aceite al M113, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo salieron? Es especial, ¿eh? ¿Cuándo salieron? Es especial. Con bala su sonica. Con bala su sonica. Con bala su sonica. Ahí es. El jugador no se le cambia los dos. Es especial, no se le cambia el porcipirias. No, me voy a necesitar el porcipirias. ¡Cuidado! No pueden disparar en esta Javier porque está Javier es fuerte, pichile. No, no voy a disparar No, no voy a disparar Oye, las casas que le he dejado pasando Oye, ahí está pasando por los bloques 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 Están pasando por los bloques Exacto ¿Eh? No, 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 no ¡Aberante, adelante! ¡Cruzando la calle! ¡Cuidado, AT! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡A la 12! ¡A la 12! ¡A la 12! ¡Cruzando la calle! Si, pero que no, seguimos conmigo Oh, cago mal, no, esta con humo De hecho la mira No hay fuga, no hay fuga Mata el contacto, weón Está bien o no? Va a explotar esa weón, que él sale de ahí, weón No, weón, lo reparo, no tiene fuga Pero dice para el convoy o que? Alto, alto Para, 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 dejo No hay fuga, no hay fuga Javier, Víctor 2, Víctor 2, se le cayó el herido Javier, para el convoy Ya lo detuve, weón Ah, ya Cago, panquex, weón Cogerlo para ese vehículo, guantá hecha, me da toque, por favor Ya lo reparo Vamos, bolito, vamos, bolito Voy, me asusté, si querré el... Mando, ¿cuál es su situación? Mando, ¿cuál es su situación? Mando, reparando el vehículo, llevando la redundancia Eh, cat, Bruno, nos vamos al 113 y yo por si acaso Para que vayan nomás Como que les es prohibido Bueno, mis cabros, ¿cómo estés? Hola, bachín Ahora van a la ropa ¿Quién es el artillero? Podríamos seguir avanzando Por lo que el mando está reparando su vehículo Javier Javier Ponte la adicionante a la larga y que hablen en 60 con los pilotos Dile que no vayan más sobre los 50 metros porque no se han muchacho interior los pilotos Oye, tu tanque, tu tanque está con principio de autopsis y... ¿Estás haciendo una sabantrof? ¿Podríamos comenzar a avance? Que avancen nomás... Afirme, convencen a avancen a... Alfa y Bravo No... Nos metemos acá en el mojponblito No, no se nayo Oye, pero tienes la... ¿Uy, si la estoy reparando? ¿Con sinta adhesiva? Pásame el paso de caucho, Faye Una raga de una zombie, rápido Uy, pero esta cosa no tiene No tiene como se llama Uy, allá atrás queda todo Pobrémate Agua cambiada Supongo que hay una bola a entrar en esta base ¿Cómo es de pulos? Vale, eso ¿Cómo es de pulos? Un chistoso que de fuera se ve como si tuviera un bracero que entró Aquí hay un mando, me quedo Chuta Qué fuerte el bocini Qué basado Acopio Acopiado, mantenga la policía Alfa, bravo, páquense el vehículo, mantenga la policía, me siento que me revisen ese bloqueo Y si les sabré buscar una mejor ruta Pueden cambiar el mapa, Pablo, y nos hacemos saluda Un chistoso 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 en el barco no se ocurren todos los vehículos en frente la desearía se me echa la puerta el pibe me dijo que no lo hubiera vamos no se me fue no hay muchas versiones no se se me agarró vamos no me hagas este la puerta no se se me agarró no se me agarró no se me abrió no se me agarró i 1.50, está ahí por aquí Gracias por ver el video. 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 ¿Está listo? Sí, vámonos. 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 No sé, aléjate. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Están maliados No te escucho bien Arfa, bravo, les voy a marcar un punto Necesito que se movilicen por ciertas zonas Y necesito que van a entrar por la única zona La principal de la base Van a entrar por Echo Bravo, resuelto ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un punto de vista Alfa, bravo, uno, uno Alfa, bravo, uno, uno Alfa, bravo, uno, otro Alfa, bravo, uno, otro No hay utilidad Permitido a batir Ahora vamos a sacar un PCDI Abre No hay utilidad 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 Si es necesario buscar otra opción Que no se haya quemado el pirillo Alfa, bravo, uno 3 3 4 4 4 4 5 Hola Hola ¿Está llendo dentro del agua? No me lo encuentro ¿Qué es el pequeñito todavía está dentro, petra o no está en el carro? Sí, me creí en el que no sé comodella Si me voy a preguntar un elemento que sería fielito o juguado con si está apresado, alguna posibilidad de que sea un jefe de la mano Me huele y tiene que ver con la palimera Alfa, bravo, ¿me copias? Alfa, aquí Bravo Bravo, está todo junto con Alfa Alfa, bravo, necesito precaución en la zona, tenemos franco tirador enemigo Repito la orden, tenemos franco tirador enemigo, precaución al avance Conte como también si hay una escuadra Las más cercanas de la escuadra, la orden que nadie atrás y... cuidado al avance Confort, te mando Y la que se ve, allí Me vais a perder el crítico a lo necesario que está en el bar No, no, un segundo ¿Y? ¿Y? ¿Dónde vamos? Aquí vamos, aquí va ¿Dónde? Ok, hay que ir Armando, aquí... Doc, Philito, Raus Tengo que borrar el vehículo, si no queda nada adentro Ahí está Ahí queda El S-12 está cerca de la posición de manto Si puede, te presiona ahí Interruba el estado de la escuadra Jaer Obviamente en la base de Americanas Cuenta en Francia La verdad ¿Alfa? Si, bajo la mesa de Alfa ¿Que? La reina demonica La reina demonica Ay, ay La reina demonica y muchos libres en los alrededores de Alfa para poder apoyar y Alfa nos estamos alizando por este sector para entrar por aquí al menos que tengan 2 breaches si van de breaches, que 3 por el zona de acá Pablo interrogo veniente breaches yo tengo carga breaches Pablo si puedes, entra por el muro que te va a marcar el mapa vamos circulo azul si es posible entrar por esa posición si no, por la principal nomás por la entrada normal y corriente de la base vale, por mientras bravo mantenga la orden de ingresar por el punto asignado principal de la base ¿confío bravo? bravo, confío calia jajaja jajaja vaya su la marca en el t-shirt por que la marca térmica de tu mamá me la va a quitar mira jajaja 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 No, 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 no. Oye, voy a subir a esta torre que está acá. A ver, no sé qué tenemos aquí. Oh, concha de tu madre. Ahí va el tipo de una torre, a la derecha. No, acá, acá. Bajaron a todos acá. Llegó, atiéndote la culo. Atiéndote, Quilce. Les ayudo acá. Ayúdame con cabeza, quiero ver el pecho. No, ponchita, toma suena ya, porque si vamos a... Atiéndote la cabeza, Polo. Ayúdame con Kelsen. Va a matar nueva chico. Vale, revísale vida aérea. Lo voy a... Listo, ahí está. Listo, cúbrete. Tenemos Bradley enemigo. Vale. Se lo tiró para atrás. Eh... Le van a hacer el pie el Apolo. Pero LOL, lo tiró para atrás y se va para adelante. Si. Los dos que estoy acá con mando de cailloso. Si los estoy en Julio. Rino está dos. Cierda, cierda, cierda. No, se va para adelante. Si puede, trate de hacerlo de a poco no va a matar. Si es que va a matar todo el tiro. Cobra, o sea, CUERFO! ¿Qué? Rascotirador arriba tuyo, weón. Al norte, edificio. ¿A dónde, weón? En este amarillo, weón. Eh... Por ahora le dije, puteje de punto cerca... Cerca de punto LZ, 1-2. Abativo. Mira, weón. Lo más cercano a eso. Por ahora le informo, tenemos Bradley en la zona. Así que relación igual al avance. Bueno, bajo, si en serio. Alfa, situación. Aquí, bravo. Tirado, abatido. Alfa está con multi-peri. Vendo al médico. No, conforme. Un elemento me informa que mando cayó. Eh... Bravo desplazándose hacia el whisky del complejo. Aproximadamente en Alfa, Bravo 1-1. Recibido. Copiado. Bravo. Buenlícese en la entrada. Rino le está cubriendo el avance. Copiado. Ahí está. Lo que estaba arriba, no. Ahí quedé. Happy missiones. Todos los malos se ven muy bien. Je je je. Microphone muted. Toda la vez. No, 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 no. No, no, no. Tira a un humo. Tira a un humo. Tira a un humo. Yo no tiró el humo, perdón. Saca los felices y tiré a los dos lados. Bravo, ¿me copia? Adelante Cuchillo último orden Positivo, asaltar el complejo para el frente Copiado Si puede derribarlo en el RFC con infantería Para que sepa, por si acaso Copiado, busquen a mejor posible Confirmación de que planea con QH-60 enemigo Afermo, si tiene un artiguero, abatá, abatá la mierda Si está disponible, sí Si está disponible, sí Si ahora está en infantería, no ¿Para cómo me copio? ¿Como me copio? ¿Como me copio? Copiado Copiado Vamos, lo interrogo, tenis médico o enfermero Mándamelo por acá, por favor Estamos literalmente al lado tuyo Ahí volvió a crecer Vamos hacia el norte Y literalmente al lado tuyo Vale, yo no te toca No, no te toca No, no te toca Aquí está Cuervo atrasando Cubre ahí si puede No te pregunto, o para regruparme con mi escuadera Agua batiendo varios contactos Incluyendo a brazos de enemigos en el sector Diferencia separado Ya le tragué, pulsa un sacazo Cuervo Vale, vale Ya Ya Alfa, Bravo, estado Bravo, crítico ¿Cuál es su opción, Bravo? Posición de Bravo Múltiples heridos debido a Explosiones en el sector Copiado, si puede retirar a su hombre Alfa, mueves al punto Bravo Líderamente a su November Desperta con tubo Todo herido a un mandor, acaban de luchar Copiado Rufuera en su herido, Alfa, Bravo lo mismo Con forpe la última, Mandor Vale, voy a despertar solito de la bolita Ya, ven pa'ca Dale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó vos? ¿El carro de la red estábustido? No, estábamos todos Todas las bases americanas están abiertas Porque están Eras No, tiene ничего Estoy jugando al Bueno, bueno, bueno Bueno, por favor, gracias Gracias. Ya, volví. He volvido. Bravo, ¿está? Bravo, de momento atendiendo a los últimos heridos y dándole caso a Bradley que nos impide el saco. Alfa, ¿se puede ayudar a Bravo para acasar a ese Bradley? ¿Cómo está, Diabolito? Bien, hay otro lado. Aproximado Pablo. Llegue, llegue, llegue. ¿Te ayuda? No tengo visto. Eh, ¿qué es si te aviso? Rino se buggeó, salió volando. Eh, Bravo está crítico pero se están lanzando, le quedan todos caídos. Y están siendo soprimidos por un Bradley. ¿Soprimidos? ¿Bravo está siendo soprimido por un Bradley? Sí, Bravo. Sí, Bravo. Y Alfa está recuperándose también. Tengo una pierna rota ahora. Necesito ventaja, no tengo. Ayuda. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Interroga a los tripulantes de Bradley están operacionales o...? De Bradley. De Bradley. De Bradley. Ah, de Bradley, perdón, el tanque. El tanque le va a ocupar, ¿no? 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 Pero, ¿dónde saltaron? No sé. Desde ahí, no me dijeron, no volverlos más. Se murieron, ¿no? ¿Nos veas? Hace rato, te quedaste de cara a culiados de veganos. Sí, es que me llamó la gana mayor. Hay enemigos saliendo desde esa, caramba. No. No he visto nadie. Hola. Copiado, si puede. Alfa, Bravo. Lanzen los dos lados de la calle y salten hacia los muros. Conforme ando. Bravo, planeando el acerto. Copi. Yo lo puedo. Javier, los que estén vivos acá, que avance a la pared, los dichamos y entro, para ver a los tripulantes. Javier, ¿te escuchás? Ya, vamos, entonces. Javier. Por la izquierda. Alfa, Bravo, precaución. Tarque, por dirección Sierra. Avísame si hay que muerarse. Avísame. Estoy como igual a la vista. Si, es de camino. Bando, mi interrogo, hablan con el enemigo 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 en el sector. Afirmo. Es el que tiene airbag. Conforme. Te moviste. Gracias. Javier, que solamente el especialista te deja afuera, al resto, en un edificio. Adentro de la edificio Ahora, déjame justo a todos, le pasó a la fusión Graeval Ahora sí ¡Ah! Qué miedo Hola Bravo, ¿está bien? Hola Bravo, dándole cazar un blindado Y abatiendo infantería enemiga que está dentro del complejo Copy, ¿se puede tener un segundo piso, entonces? Es negativo Javier, un pego con el cuervo Cuidado, cruzo Alfa, interrima el avance Estamos bien, vamos a aprovechar de matar dos pájaros Vamos a ir por acá o no Copy ¿Fuiste? Ah, mira Probablemente es igual No, me huye Era el último piso ¿Te huyaste? No, pero con esto No, pero con esto No No A mi manera No 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 Es laboral C будет Se llama No Ese creo mal idea creo o sea, podemos oprimir así claro que hay un tanque Javier, ¿cómo está la de cuadra? noo no en un brazo sí aquí se mantente alejado no alejados de quién? de nosotros, van a salvar y intentamos asaltar pero calle no al parió el elemento Toma los 3 pibes Todo bien No, me queda poquitas cosas Apolo? Tengo para estructurar Me quedan muchas cosas, me diga Apolo tengo un C de 130 ¿Está activo? No, tiene la rampa abajo Y está... Terzo Dejemos la ahí entonces Porque vamos a ir para arrancar Javier, ¿es que todo es ahí? Si Javier Javier Dime A lo veo Muere Que duro el gallo Ya está bueno, eh Carlos, ¿titi? Tienen granadas, tienen todos los peces Tienen todo, ¿tiene todo? Alfa, bravo, ¿me copian? Tiene permitido el uso de granadas Y todo, cualquier hueá que haga vaya y explote Úsalo o no Conforme ando Eh, esta vaca te veo como... No, no, te puedo perder aquí No, no, te puedo perder aquí No, no, te puedo perder aquí Otros dos caídos, bravos Copiados, bravos, humo Tírese para atrás y trate de ingresar a la posición de alfa Alfa está actualmente dentro de los sintomas ¿Hay una flash? Una T, we No, no No, no No, no No, no 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 ¡Apollo de nuevo! ¡Apollo de cárceles de nuevo! ¿Zototórax? Lo copio ¡Ajá! ¡Sé que venía a la gama! ¡Copea a Marta y la cura allá! ¡Oh! ¡Estoy pal! Posibilidad de fregarme al nuevo es tan fácil ¿Qué pronto, Javier? ¿Te veo el Zototórax? Bueno No tenía ¿Quién tiene ventajas? ¿Quién tiene ventajas? ¡No! ¿A hacer los negocios? Mientras no nos pegue un tanque a la correa ¡Vamos para abajo! ¡Mejor! Espérate que él sí, está sudando Voy a... voy a disparar al norte Oye, pero esta guardia se puede subir al pecho ¡Ah, sí! ¡Mejor idea! ¡Qué buena idea! ¡Me dio buena idea! ¿Hay un aircraft todavía? ¡Ah, no, no! ¡Aquí no se mueve! ¡Maneja abierta! ¡Aquí ya! ¡Uy! ¡No hice miedo! ¡Pobre americano! Ya, está insaturado ¡Cuidado! ¡Aquí no me pide para adentro! ¡Aquí no me pide para adentro! ¡Hay un aircraft adentro! ¡Aquí no me copia! ¡Qué! ¡Pero acuérdate que Rino está en un T-32! Sí, pero... Nos mandó aquí Bravo, tenemos blindado en la zona de Bravo Está unidense, pues en eso el tema Comidado, si tiene para abatir o inhabilitar, hágalo Si no, humo y... Busquenlo en mi mejor posición para cubrirse ¡Opa! ¡Larva está ahí! ¡Vamos, papi! ¡Ya, tío! ¡Tengo la mejor posición aquí! ¡Cono, mamá! ¡Ay! No está ahí ¡Mate! ¡Javier! ¡Mate, Javier! Javier Javier, ¿dónde está Alfa? No está caído, parece Javier 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 ¿Pero se perdió o no sé dónde se metió? Creo que... ¡Ah, lo pillé! Está aquí en el primer piso Ya... No, está ahí LOL Ayuda, 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 rápido ¿En qué piso está? Vendría a ser el segundo piso mirando hacia el... Whisky ¡Urgente! ¿Alguien me copia? Alfa, Bravo Bravo, adelante Ya, muchachos, les informo hay un Baraldi fuera de la zona militar tengan precaución Aparte del Bradley hay un Abrams Así que... ¡Ojos bien abiertos! Conforme mando se encuentra en la posición de Bravo Lorto Piclo Alfa, vea si puede abatir el Bradley o... inhabilitarlo Imposible... el... mando Estoy con el mando caído del Pablo y también estoy con múltiple aérea Ya, entonces ¿Algún especialista con ATD desechable? ¿O especialista? Eh... No, estamos todos ya en el primero intento Bravo ¿Alguno con ATD desechable? Negativo Mi... especialista ATD está inconsciente lo estamos levantando Eh... 30 segundos ¡Felquierpmada! ¡No, me acerdo! ¡No, me acerdo! ¡No, me acerdo! Eh... Creo que... el tercer pito... Creo que el tercero No... Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue la... Sigue el camino amarillo ¿Qué le está viviendo a Vapolo? Eh... lo... Por eso ahora Le veo histeria Pues lo retrasado Por eso ha mostrado jajaja jajaja oye pero no esta la opción aqui ni cazada un poco ah harta eh dale cuerpo dale con la silla va a girar la cabeza hasta que se le quiebre ooo donde se le abrió el choppy esta vez que se le encendí ya que va a poner el carro esta vez que se le encendí esta vez que se le encendí un niño dao con arma Javier es un brito ya ahí tiene la otra ah Javier me voy a meter ah no me dijeron el foto de la foto no me dijeron el foto de la foto no tengo radio larga weoncio vos tenis la radio larga sacamela chuta cuando te la puse a ver deja sacarle la mochila a ver deja sacarle la mochila te voy a caer weon jajajaja estoy bien que te estaba hablando weon ay eso es que desgraciado aquí hay un rato de alfa estamos parapetados dentro del recinto pero el rato nos tiene vamos a tratar de salir de acá y retroceder un poco alfa alfa bravo alfa bravo alfa bravo alfa bravo nadamos con lo que tenga la escondi los especialistas saquen a T y volvemos al combate todo el punto de espera pero nos devolvemos mira tenemos un Bradley justo afuera si podis inhabilitar o destruir ese Bradley no te devolvais de lo contrario devuélvete siguiente paretes zulú ah 트�era tanto bravo si puede retroceder a los puntos de espera y vulnervete con lo que hay en la combi ok mando déjame levantar hombre pinguino un pinguino Un pingüino volador, me lo imagino ¿Nos asome, Javier? ¿Qué le falta a Javier? Javier está bien ¿Cómo está el guachiri? Vía aérea Sí, se le puso un tubo ¿Qué le falta entonces? Se le abrió la puerta, claro No, 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 no Ahora sí Tampoco ¡No! ¿No qué? No, 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 no es que... No, 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 no es que... Resilio, Bruno ¿No está? ¡Ah! Doc, ¿me copia? Sí, a dejar que te indique Doc, caí yo al cone junto a LZ, necesito que vayas a rescatarlos Eh, vale, tengo 2 elementos disponibles, el resto muerto o FK ¿No se muerto muerto? No, vamos a hacer muerto FK No se muerto muerto negativo entonces es doc, mantén no, sigue sin pulso lo vayan a ver tú o lo vayan a expulsar? ehm, patele, estoy conectando el equipo bruno, el juego es potible bruno, el juego es potible bravo, tiene dos elementos y han faltado a los juegos de Bradby imposible, necesito que te reanudan de otra manera pero, pero, pero que por nada del mundo más de 500 metros a la zona militar está lleno de brindados y vehículos se desperta voy a verle otra vez la vida entera le pongo un tubo? no, no me deja ponerle tubo se lo trago me ha perdido loco he jegado me ha perdido loco no, me estoy viendo creo que me vedaron la cadera precauciones mordale trzy paciencia y si bajaba un Porropel por la parte trasera? si yo otra vez no, no? улx ¿el monitor? te satura? voy a Sotera chitapare venga, pate se asomba como Rubio de Julieta Oye, pero Eibrand, Eibrand, estás apuntándolo, güey Vamos a ir afuera, está el Eibrand y el Brandy apuntándonos Como blanco para acá y ya, igual Mira, mira, vamos a estar por la ventana Vamos a estar por allá, por acá atrás Vamos a estar encima del Eibrand Pero es que él se mueve también ¡Corre! ¡Trubeo! ¡Trubeo! El apuro me está matando, eh, güey ¿Dónde está? Abajo, abajo Ahí está Bajaste, ahora tiraste la ventana, güey Vamos a hacer un roger por la ventana ¿Dónde está? Oye, me está guayando, pero yo no puedo En el cohorte, ¿no? Ya, yo me tiro primero Luego acá, espérate ¡Toma! ¡Callao! ¡No! ¡Chao! ¡Toma! ¡El Brandy se murió! Yo no me ve, no me ve, no me ve ¡Pero pasáis por el frente, men! ¿Qué onda tenéis? El Brandy no estaba ahí cuando yo lo vi Estaba llegado a ser atacado Sí, por algo se estábamos por acá, muy bien No, pero yo lo vi antes de... Bueno Crucemos para allá, no sé, de buena vuelta, ¿no? Mando Es obvio Posibilidad de que mis hombres tomen armas enemigas Estamos sin munición El enemigo está a Uriense, así que siempre nos cargamos ¡Está a la asquerra! 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 ¿Qué guan qué tiene, Enrico? ¡Este guan tiene un M3! ¡Javier, toma! ¡A la asquerra del Brandy! Tengo a ametrallador No me gusta el M3 Pero déjate a tu ametralladora ¡Cuidá ahí, po' Necesito que... ...ese Brandy y paca esa wea deja tu cagada y meterla en el piso y quiero que si tiene un tiro la wea, que iba te lo disparas al muro ween si pegas por el otro lado no te ve por ahi te ve por que la wea se tiene para derramar wea El problema es que nos va a ver cuando lo dispare Hace falta un roper invertido, no parré Los vehículos americanos que están afuera del computador No se encuentra en el edificio, mismo que estaba anteriormente Oye, Gil, si no tenia un mote hombre de raña No, 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 no No, 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 no... Pablo, si vais por esa esquina donde está el cuerpo A la izquierda está el Bradley Necesito que lo hagáis Mierda, por favor Si puede movilizar Si puede movilizar Si puede movilizar Si puede movilizar Mira Ahí está Ah, no tiene sangre, es pedo Como que se le dolbió ¿Qué pasó? Javi vino con un contacto Hijo de puta Lo quitó Lo quitó Lo matalo Lo matalo Lo maté Lo maté, cámelo Lo maté Lòng ¿Cuándo se ha encontrado? ¿Cuándo se ha encontrado? ¿Cuándo se ha encontrado? Estás perdiendo el material Voy a ver, cuidado ¿Cuándo se ha encontrado? ¿Cuándo se ha encontrado? Alfa, bravo, ¿está? Capitado, bravo, con los hombres ya en pie Nos regrupamos y empezamos a saltar el complejo Copiado, recuperen su hombre Acuérdense del enemigo de Estados Unidos Así que necesitan munición, robérensela a ellos Aprovechen de ingresar Por la zona que entró alfa directamente O por la principal, yo les recomiendo por otro alfa Ah, no interrobo ¿Rino dónde se encuentra? Rino, Rino, actualmente se encuentra inhabilitado Tiene un órgano a menos y... Pero Rino está bien, pero es con PQ, ¿no? Es que le digo un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Podría ser un puntero pesífico Podría ser un puntero pesífico En el principio, ya que hay dos puntos clavos Estaba hablando de un puntero pesífico Aplausos Tiene un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Bueno, porque lo veo, porque mi forma Te acerco del punto alfa Dentro de la base Tiene un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Tiene un puntero pesífico Pablo, si podéis moverte donde está Rino Y darle apoyo de Ingerino No se le da la parada Bravo, todo Bravo, combatre el viento de contacto No podemos arreglar el marco Y ingresar por el punto que está alfa Por principal, imposible Vale, vale Comencemos a la mano dentro No, estoy viendo las líneas No, estoy viendo las líneas No, 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 estoy teniendo todo La luz No, no, estoy viendo las líneas No, no, no No, no, no Ode Pueblo Ode Oh Ode Tiene un puntero Aplausos ¡Vale, vale! Ahora podríamos posumar, no? Vamos por el primer batido Ya le puso un medio bajo, así que le puso una ep ¿Vale? ¿Vale? Si le puso muy bajo, así le puso una ep y luego hay una segunda Si le puso una ep ¿Vale? 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 Nervo Ahora cuando no tiran a nadie de acá ¿Cuántos peces tienen que proteger? No se cae todo No se cae todo No se cae todo No se cae todo Vale Voy a tener el piso bajo ustedes por eso Yo primero Uh, que hierto es bueno Esos son aliados enemigos Ahí aliados dentro, bueno, a la izquierda Si, si los veo Eh, Javier inteligencia me informe que el de los hangares esta en oficial, tenga precaución para ya copy alfa, bravo, le informo, por lo que tenemos, por lo que tenemos informe de los altos grados tenemos posibilidad de que los vices se encuentren en los hangares, así que precaución bravo, encárguese de los hangares, alfa, siga la limpieza conforme mando vale, ni apólico yo estoy por la derecha porque no, la izquierda esta muy... muy quite copiado, alfa, limpie, no más, rápido, y si puede, cuando tenga ya limpio su sector, ahorita le voy yo a bravo para buscar a los hangares la izquierda está limpia la izquierda está limpia Javier 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 Jajaja Voy Fentro No, voy Fentro ¿Y quiere el artillero? El trolista Viene saliendo Oye, ¿podrán si viene el avión? Escucho la caja Voy Oye, no creo que lo vayan a tratar de despegar No, no creo que lo vayan a tratar de despegar Y ahora sí, estamos, vamos Sí, ya No, ingreso con el listado 1 dentro 2 cuadras Tengo a Pablo y a Tres Elementos que hay intentando el ingreso a la carretera Afirmo, marca con rumbo verde No, ya, con el saco de la carretera No, 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 no No, no, no Alfa, Bravo, con informo Se acerca Choco, aliado Choco, aliado No le imparen, por favor Soliste, ¿qué es lo que vamos haciendo? Todas las guayas están haciendo Perfecto Eh, Kelsey, déjame cerca Te voy a tirar como azul Te voy a tirar el aire ¿Puedo tirar un humo por aquí? Si te quedes quieto, obviamente Mejor Te quedes quieto mejor Puedo conseguir Sí, bueno, bueno, bueno Ya nada, chistoso Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Me bajo, chao No, no quiero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Tira, tira Otro, tres flash Solamente, tengo que ir los rato No, el rato no cuadra Porque se le deja Tira la guerra Eh, la enemistra No, le tenemos, no Tenía todos los tiradores Otro Tira el humo Tira el CQV El final es una estructura Ah, dale ¡Cuidado, papá! Siguiente, vamos a ingresar aquí y acá oye Ayúdame, ayúdame con cal, ayúdame con cal, lo tengo crítico Escuchame, Kelsey, ¿qué es lo que hay que sacar de adentro? Al oficial, pero adentro está con estructura y está... Ah, vale, vale, vale Chuuuucca No... No digáis lo que cagó, güey Lo voy a intentar Bueno, primero filito, en la otra derecha, está caído, se cae recién Filetito, filetito, filetito Permiso... Sí, si no era salvable, man Este igual está difícil, vean el pecho Le veo el pecho, le veo el pecho Pero está más salvable, acá, ayúdame acá Ya, púlmica con el líder Javier, púlmica con el líder Tiene... Sangre para... No, está de piloto, no más Sí, va a aterrizar y vamos a entrar al oficial No, 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 no No, 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 no Gracias. ¿Está bien? ¡Pablo! 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 ¡Tire una flash por la ventana que está acá! ¡Está perro, perro! ¡Want chistoso! ¡Pablo! 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 icked- !Pablo! Está bien que somos latinos, pero... qué pasó gracias pablo el entrenamiento